Las islas canarias situadas al oeste de África fueron llamadas las islas afortunadas por salvarse del hundimiento de la Atlántida. Están constituidas por siete islas, aunque son muchos los que dicen haber visto la octava isla de las Canarias, incluso ha sido cartografiada y fotografiada. Hay quien asegura haber estado en ella. San Bolondón es el nombre que recibió la isla debido a la historia relatada de un santo irlandés del siglo VI, San Brandán. Anteriormente era conocida por varios nombres, como la inaccesible, non trubada y encubierta. San Brandán recorrió el océano Atlántico durante siete años en compañía de catorce monjes, en busca de la isla del paraíso. Durante la travesía vieron cosas inexplicables, como una columna de cristal con una envoltura de plata o de vidrio que permanecía de pie en medio del océano. También se encontraron con demonios, pigmeos, gatos marinos, serpientes marinas, dragones, buitres y ángeles. Tras todas estas peripecias llegó a una exuberante isla de arena negra, en la que el sol nunca se ponía. Pensó que se trataba del paraíso. En aquella tierra abundaban las flores y los árboles frutales, y allí descubrieron el cadáver de un gigante que yacía en su sepulcro. Recorriendo el lugar llegaron a un ancho río. Iban a cruzarlo cuando inesperadamente se les apareció un ángel que les prohibió seguir más allá. Cuando se disponían a comer, todos se pusieron a dar gritos llenos de temor, porque la tierra temblaba y se iba alejando cada vez más del barco, así que rápidamente embarcaron de nuevo. Desde el velero pudieron ver con toda claridad cómo aquella isla iba desapareciendo. Juan de Abreu Galindo situó la misteriosa isla de San Borondón cerca de El Hierro, en el mapa que confeccionó en el año 1367, y también Dos Canelli en 1476. Fernando de Troya y Fernando Álvarez, marineros de Gran Canaria, se aventuraron en su búsqueda en el año 1526, y 30 años después el portugués Roque Núñez con el cura palmero Martín de Araña. Estos últimos aseguraron haber divisado San Borondón, aunque no desembarcaron. En el año 1570 es cuando más veces apareció y desapareció, con más de 100 testigos. Así fue como Hernán Pérez de Grado, primer regente de la Real Audiencia de Canarias, ordenó abrir una investigación sobre esta tierra fantasma. Otro que pisó esta tierra fue Leonardo Torriani, que la dibujó en tiempos de Felipe II, dando la forma alargada con colinas dispersas y cruzada por una baja cordillera. El portugués Pedro Bello relató que en cierta ocasión en la ruta del Brasil, estando cerca de las Islas Canarias, los vientos lo obligaron a refugiarse en San Borondón, donde desembarcó junto a otros marineros. Declaró que observaron unas huellas de pisadas más del doble de las de un hombre normal. Se encontraban explorando la isla cuando se levantaron vientos huracanados. Bello llamó a sus hombres, pero al no obtener respuesta y temiendo perder su barco, volvió a él en la chalupa, dejando allí para siempre a los dos marineros. También el canario Marcos Verde dijo haberse topado con la isla fantasma, al regreso de la ruta de la Berbería. Bajó con su tripulación a tierra en San Borondón, y la recorrió sin encontrar rastro humano antes de volver a bordo cuando cayó la noche. En el año 1958, el periódico ABC publicó una imagen en la lejanía de la isla errante de San Borondón. El último dibujo de la silueta de San Borondón fue trazado en el siglo XVII, y tres siglos después San Borondón fue fotografiado. Y posteriormente la isla fue grabada en vídeo y comentada en televisión. Ptolomeo en el siglo II, cuando gobernaba Marco Antonio, daba noticia de una isla mágica a la que llamó Aprósitus o Inaccesible, una isla que en los artículos de paz del Tratado de Ébora entre Portugal y España recibía el nombre de Nont Trubada o Encubierta. Esta isla estuvo en las mentes y en las rutas de los arriesgados navegantes desde tiempos muy antiguos. Lo más increíble es el hecho de que esa isla muestre siempre las mismas magnitudes y relieve. Además de la descripción física de la isla, coinciden todas las representaciones cartográficas realizadas a través de los siglos por geógrafos y dibujantes de mapas. Si los mapas la registran es porque está en ese lugar. Pero tratándose de San Borondón y aunque solo se conservan testimonios de náufragos y viajeros que afirman haber estado en ella, la isla solo se encuentra por casualidad, no forzando su búsqueda. La isla de San Borondón se ha mostrado con el cielo despejado, sin nubes que pudieran confundir su visión, y en otras ocasiones ha aparecido entre el estruendo de tormentas y nieblas. Esa diversidad de situaciones climatológicas en las que se han visto envueltas las apariciones de San Borondón contradice la teoría que dice que pueden ser las nubes las que se confunden con esta isla, que es solo un espejismo, una ilusión óptica que nos engaña, haciéndonos ver sobre el mar el reflejo de una tierra que se proyecta en el cielo. Pero, ¿cómo explicar la aparición de la isla de San Borondón cuando no hay nubes y el cielo está limpio? ¿Y cómo justificar la uniformidad de su figura y extensión? Hay enigmas como el de las frutas y ramas náufragas. Y es que con frecuencia, y sobre todo después de las tempestades, en las playas de la Gomera y el Hierro, aparecen ciertas frutas, ramas y hasta árboles casi enteros desconocidos, sin ninguna semejanza con los del archipiélago. Fray Juan de Abreu Galindo recogió el testimonio de un aventurero francés que acababa de estar en San Borondón y le dejó constancia escrita. Contó que le sorprendió una tormenta y llegó a la isla que estaba poblada de árboles robustos. Allí desembarcó con su gente para talar uno de aquellos árboles para poder reparar los daños del navío. Y al caer la noche, la atmósfera comenzó a cargarse, tuvieron miedo y volvieron a su barco. Por otra parte, a Francisco Alcaforado, en el año 1420, le contaban los portugueses establecidos allí cómo al suroeste se veían tinieblas impenetrables que se levantaban desde el mar hasta tocar el cielo. Y que desde esas sombras surgía un ruido espantoso cuya causa era desconocida, considerando aquel cúmulo de nieblas como la boca del infierno. Edward Harvey de Edimburgo nació en el año 1840, era viajero y naturalista. Se recorrió el litoral africano dejando constancia de la existencia de flora desconocida de la costa africana. El señor Ceballos, que había huido de la justicia, en el año 1554 afirmó que había estado varias veces en San Borondón, una isla con frondosas selvas que llegaban hasta el mar y que estaba poblada de pájaros que no tenían miedo de ser atrapados con las manos. En una playa grande y hermosa vio huellas de gigantes y restos de haberse celebrado una comida en platos de vidrio. Como hemos visto, no es el único que afirma haber observado pisadas humanas de gran tamaño en las playas de San Borondón. Sin embargo, los que sí son de tamaño normal son los animales, bueyes, cabras y ovejas. Y también Hawkins hizo referencia a la gran cantidad de aves y animales cuadrúpedos que poblaban el lugar, lo que nos lleva a imaginar San Borondón como un vergel de vida donde la mayoría de los animales campan libres y sin temor a los depredadores, como los pájaros mansos que observó Ceballos. Por esos años, la isla de San Borondón se mostró con más frecuencia, aunque en latitudes diferentes, a veces al oeste de las Islas Canarias y otras algo más al norte. Siempre tenía la misma silueta, formada por dos grandes montañas separadas por un barranco lleno de vegetación. Así lo aseguró Fray Bartolomé Casanova, quien desde las costas de Teno, en Tenerife, calculó en 1556 que los dos montes debían de ser mayores que el Teide. Dicen que solo los elegidos pueden ver la isla de San Borondón. No podemos terminar sin hablar de la parte esotérica de la isla, ya que la gran cantidad de avistamientos que se presencian en estas islas, tanto ovnis como osnis, ha dado lugar a pensar que pudiera ser una ciudad de Atlante, refugio de los supervivientes de aquella antigua civilización. Parece como si esas tormentas que rodean la isla fueran la puerta a otra dimensión o mundo paralelo, pero que cada uno imagine lo que quiera. Puede que en un futuro se encuentre una explicación racional a este fenómeno, mientras tanto seguiremos mirando al horizonte, intentando ver la isla fantasma o buscando una explicación a todas estas historias. Gracias. Gracias.